bueno pues hoy nos toca hablar sobre mejorar tu logotipo ya le habíamos dado esta plática pero siempre le metemos algo nuevo algo algo fresco siempre me sigo hay se me olvidó hablar de esto de aquello entonces aunque ya se repite el tema siempre hay algo que aprender dejen la onda ok y bueno aquí está empezamos con malas noticias pues no existe un logo perfecto y eso es lo que vamos a platicar en el transcurso de esta de esta de esta conversación de esta presentación de esta conferencia como ustedes quieran verlo no existe logo perfecto vamos a tocar varios puntos para que ustedes aprendan porque no hay un logo perfecto y simplemente porque es la personalidad de nuestra empresa es básicamente es eso entonces es complicado que exista un logo perfecto y a veces yo con cuando me topo con los clientes y aunque su logo no está bien hecho en una perspectiva mía como un profesional yo no les toco mucho ese tema porque a veces el logo trae una carga sentimental no es quiere decir que a lo mejor probablemente ese logo fue hecho por el hijo este un sobrino alguien especial para la persona y es un tema complicado decirles e hijo de tu logo le falta esto le falta aquello no salvo que ellos el cliente me pregunta oye cómo puedo mejorar que puedo mejorar pues ahí sí pero si no me preguntan yo no me meto en el tema porque es medio delicado vale y bueno más van a decir bueno y tú qué onda no será porque bien nos vienes a hablar sobre logotipos pues nada más y nada menos yo tengo 12 años de experiencia como diseñador gráfico afortunadamente desde mis inicios como diseñador gráfico inicie ayudando a mejorar las marcas haciendo logotipos soy socio fundador de neuronal rescate que es una agencia que nos dedicamos a toda esta parte creativa sabemos lo difícil que es hacer un logotipo a nosotros no igual nos costó mucho trabajo hacer un logotipo que diera entender lo que estamos haciendo por lo menos es un cerebrito y ya sabes que es algo creativo en este caso con nuestro logotipo y bueno también aparte de ser diseñador me especialicé en neuromarketing marketing digital y pues me encanta platicar enseñar todo lo que a lo largo de estos seis años que hemos aprendido me encanta enseñarles explicarles mediante estas pláticas conferencias entonces hemos tenido la oportunidad de estar en gustavo madero aquí con rossi en CDMIPE con normita también hemos tenido la fortuna de estar en la cámara libanesa mexicana en el instituto de la juventud en la fundación carlos slim somos consultores de innovam y también nos han invitado ahí a dar algunas pláticas y también hemos estado en la última edición de la semana del emprendedor tuvimos un pequeño espacio ahí también para hablar sobre estos temas de mejorar la comunicación visual digital de los negocios y hablando exactamente en el tema de los logotipos pues tenemos tuvimos un cliente que exactamente era de la incubadora de innovam y este era su logotipo y entrando en contexto este fue el nuevo logotipo que nosotros le realizamos les voy a explicar aquí los clientes o en este caso sí más bien los clientes es un matrimonio que está muy padre su concepto ellos se dedican a hacer zapatos con telares de una comunidad de Puebla de la Sierra de Puebla entonces nos dijeron queremos conservar la K del logo viejito queremos un nombre nuevo queremos una imagen totalmente nueva más moderna y pues este fue el resultado Cacle yo lo mencionaba cuando era muy niño decía que chidos están tus cacles Cacle es del náhuatl que es zapato entonces cacle arte al final lo que es un arte lo que están haciendo estos artesanos con el telar de Puebla y obviamente el logotipo pues está como cruzado como tejido los triangulitos es el su tejido de esta de estos artesanos de Puebla de la Sierra de Puebla todos están hechos en triangulito y reflejan las montañas si se dan cuenta de los primeros zapatos para dama todos tienen ahí triángulos y el tejido es un triángulo entonces tiene un significado entonces a ellos pues les encantó el logotipo si se pudo se puede registrar se registró de hecho sin ningún problema Cacle arte no estaba estaba disponible más bien y pues vean el antes ellos se llamaban calzado y accesorios de coratec que pues ese el primer logotipo logotipo viejito como que no decía mucho de lo que ellos hacían no a pesar de que tienen un buen concepto es de las pocas empresas que yo puedo decir que realmente están preocupados por los artesanos por toda su cadena de de por toda la cadena que tienen ellos de de proveedores realmente si se preocupan mucho porque tengan trabajo porque sea un trabajo un trabajo bien remunerado yo conocí les ayudé en también en tema también de marketing entonces conocí muy bien a la empresa y si les puedo decir que estas son de las pocas empresas que realmente se preocupan por las comunidades indígenas que están haciendo cosas bonitas como esto entonces pues todo eso les ayudó para mejorar la marca inclusive ahorita me parece que ya tienen ahí una tiendita este un bazarcito por en el centro de la Ciudad de México es de la es una marca que está ubicada en la Ciudad de México y pues vean la diferencia entre uno y otro entonces también aquí les iba también a platicar el tema sobre que hay muchas páginas aplicaciones que te hacen el logotipo pues gratis sin ningún costo el detalle es que yo la verdad no creo que lleguen a este nivel hacerte algo tan tan específico y el problema con esas aplicaciones páginas que te ofrecen el logotipo gratuito es que mucha gente tal vez ya está duplicando esos elementos y probablemente sea muy difícil de registrar en este caso también yo les recomiendo que hagan todo el esfuerzo para que registren su marca si ya invierten en que alguien les haga algo profesional algo más estético algo mejor pues ya el segundo paso es registrarlo yo no soy experto en registro de marca tengo mi socio comercial que es Pablo Robles que él se dedica a todo lo que es registro de marca pero pues gracias a él he aprendido mucho el tema nosotros no nos dedicamos a eso pero pues finalmente tengo que saber como es una marca registrable y como no es una marca registrable entonces esa es también pues una de mis primeras recomendaciones que si van a van a buscar a alguien para que les ayude a hacer algo más bonito algo mejor pensado pues el siguiente el segundo paso sería el registrarlo y luego ahí les tengo una anécdota interesante de un logotipo también que hicimos pues para mí como diseñador como profesional a lo largo de mi experiencia yo les puedo decir que existen cuatro logotipos cuatro tipos de logotipos ya después al final nos vamos a meter en la parte técnica pero ahorita es como lo general entonces yo considero a mi experiencia que existen cuatro tipos de logotipos el primero pues es de las marcas grandes que obviamente pues tienen grandes presupuestos estas marcas grandes pueden hacer el logotipo que les plazca Google no nos hace referencia a que es el es un motor de búsqueda es una página de internet o sea no tiene como mucha relación Coca-Cola pues muchísimo menos que tiene que es una bebida este es una bebida tampoco Coca-Cola hace honor a lo que está comercializando inclusive Latinoamérica cola pues es es la parte trasera de un animalito de nosotros entonces como que hasta el nombre podría sonar medio raro no Visa pues tampoco hace referencia de que es una tarjeta es una forma de pago no entonces se dan cuenta entonces esa es la gran diferencia cuando tenemos en mente que vamos a crear un logotipo para una marca grande para una marca pues sí que va a ser una marca muy muy grande pues tienen muchísimo dinero para invertir y posicionar rápidamente su marca entonces a ellos realmente no les interesa mucho si el logotipo pues está chido está bonito refleja la marca general ven son logotipos sencillos son pura tipografía y pasa mucho en estas marcas grandes entonces y casi la mayoría de las marcas grandes pues no reflejan mucho el logotipo de lo que están comercializando entonces si tienen dudas me pueden escribir igual en Facebook en YouTube también me pueden escribir viene el segundo son las marcas de nosotros los emprendedores aquí yo mi sugerencia es que sí refleje el giro de la empresa ¿por qué? porque cuando nosotros iniciamos a emprender no tenemos tanto presupuesto para invertir en marketing en lonas en espectaculares en muchas de estas cosas que nos hacen crecer rápido la marca entonces si yo recomiendo mucho que si vamos empezando con el negocio pues que nuestra marca si refleje lo que estamos vendiendo lo que estamos ofreciendo este es un ejemplo de uno de nuestros clientes que a simple vista a lo mejor el nombre no refleja el dulce Tito no refleja que estás vendiendo es decir el dulce no sé qué signifique Tito pues es el nombre de una persona a lo mejor Tito es el nombre del gatito pero el gatito si me está diciendo o si a simple vista que venden no sé qué pero para gatos venden algo para gatos entonces ahí ya es la primera estrellita entonces como nosotros no tenemos estos presupuestos la recomendación es que si refleje lo que estamos ofreciendo ese es el tercer como consejo que yo les puedo dar existe la tercera marca que puede existir también son las marcas perdón las marcas corporativas que entendemos como marca corporativa pues es el es como el papá la marca papá de que tiene muchos hijitos en este caso por ejemplo no sé si hemos escuchado sobre Meta al final Facebook no cambió su nombre Facebook se sigue llamando Facebook pero Meta esta marca que acaban de lanzar es la marca corporativa en la cual está incluyendo o en la cual vive Facebook Messenger Instagram Whatsapp y Oculus Oculus son estos lentecitos de realidad virtual otro ejemplo también por ejemplo es FEMSA FEMSA es de su es la mamá de Coca-Cola de Oxxo este de Ciel de Santa Clara de muchísimas marcas entonces la marca corporativa también su digamos que su signo especial digamos que lo que hace especial a estas marcas este logotipo es que muchas veces son logotipos como muy abstractos o sea no son no reflejan el giro de la empresa así que suelen ser también a veces tipografías o cuando llegan a tener símbolos eh pues son como muy muy que no tienen forma o sea y esa es como una de las características ¿no? entonces por ejemplo si nosotros llegáramos a tener nuestro corporativo y dentro de ese corporativo varias marcas pues podemos hacer un logotipo que refleje todo este corporativo pues suelen ser un poquito más distinguidas más sencillas eh más no sé más elegantes estas marcas porque no sé no precisamente reflejan lo que está haciendo la marca el giro por ejemplo Oxxo este pues no refleja mucho lo que hace Coca-Cola eh también tienen gasolinerías FEMSA me parece entonces pueden tener varios varios giros dentro de este corporativo entonces por eso es complicado que que se entorne eh que el entorno o el logotipo tenga mucha relación con todas las demás marcas otro ejemplo también por ejemplo es Inditex Inditex es el la marca corporativa de Zara de Bershka de Pull&Bear de todas estas marcas textiles eh entonces eh ese es ese es el el tercero y el cuarto son las marcas personales en este caso eh ahí pongo de ejemplo mi logotipo que híjole me costó mucho trabajo no sé si les bueno ya platicando con con muchas amigos eh en diferentes giros pero cuando nos toca hacer algo para nosotros híjole nos cuesta muchísimo trabajo entonces a mí me costó mucho trabajo realizar mi logotipo pero creo que lo conseguí me gustó y estas marcas obviamente reflejan nuestra persona nuestra marca eh haciendo un poquito de historia con esto de las marcas personales relativamente tuvo ha tenido mucho auge en estos últimos años por la pandemia eh pero ya son es muy viejo eh los realmente la gente que empezó o las marcas que empezaron a ocupar estas marcas personales han sido los diseñadores de moda y fíjense desde 1880 eh Gucci me parece que desde mil mil ochocientos ochenta y uno empezó eh esta marca ella es esa marca italiana empezó haciendo su propia marca bueno más bien el diseñador sacó su nombre que es Gucci no sé cómo se pronuncia porque es italiano Gucci Gucci no sé aparte no tengo ningún amigo italiano no sé Gucci sí se pronuncia es como CH ah ok en italiano entonces está correcto Gucci eh y Chanel también eh Coco Chanel una gran diseñadora igual de mil ochocientos ochenta y tres empezó su carrera ella es ella era francesa eh también empezó a sacar su marca eh personal eh con su firma digamos que era es como ese distintivo que era la firma de la diseñadora estas marcas y de ahí aún siguen vigentes ¿no? eh pero fíjense desde mil ochocientos están estas marcas a finales de los ochocientos y también hubo mucho auge en los fíjense después de cien años en mil novecientos ochenta después de la crisis eh financiera que que hubo en Estados Unidos que afectó a todo el mundo eh mucha gente en Estados Unidos se quedó sin trabajo y eran expertos o ya tenían muchos años en en su trabajo se quedan se quedan sin puesto laboral y empiezan a hacer su marca personal ¿no? muchos eh asesores financieros contadores infinidad de 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 servicios que dijeron mmm y ahora no me puedo llamar Marvin Sánchez financiero o asesor financiero Marvin Sánchez o si me puedo llamar así y empezaron a crear sus sus propios nombres con sus marcas ahí es donde empezó ya como el boom de todos estos eh coach eh los asesores pero ya no era la gran marca y la persona ahora fue al revés ahora fue eh la persona era la marca entonces empezó este fenómeno ahorita con la pandemia sucedió lo mismo mucha gente se quedó sin trabajo que tenía mucha experiencia eh mucho mucha mucho que decir mucho que enseñar eh yo creo que también muchos se fueron a Uber pero los que son inteligentes los que fueron son bizneros empezaron a crear su propia marca y eh con su nombre entonces también existen estos logotipos de de marcas personales que son como la firma pero son nuestro nombre eh aquí también igual tiene que reflejar mucho lo que nosotros hacemos eh como como es nuestra personalidad si somos serios si somos eh extrovertidos no sé tiene que ver muchos estos elementos para crear una buena marca personal y nuestros valores también lo que vamos lo que queremos comunicar entonces hay mucha mucha mucho tema que ver ahí antes de crear una marca personal pero también existe ese tema bien pasamos al siguiente tema después de de platicar los cuatro tipos de logotipos pasamos a cómo crear un logotipo presumible un logotipo que que me sienta orgulloso de mi logotipo bueno pues el primer consejo que yo les puedo dar es sean originales deben ser originales eh evitemos unos problemas de de plagio de plagio eh aquí pues ya el el tema fue muy famoso fue muy viral eh pero hay muchos ejemplos eh 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 haciendo esta investigación eh eh ahí entrevistaba una licenciado el licenciado valeriano eh y él comenta que afectó mucho su vida haber hecho esto eh perdió muchos clientes eh la gente pues un poquito agresiva lo ofendía en redes sociales a la familia por por este tema entonces eh si evitémonos estos problemas haciendo algo original no 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 plagiando porque al final esto es un delito eh no es tan grave pero si es un delito que que te apropies de una marca donde que tú no tienes el permiso y no tienes el porqué este plagiarla ¿no? aún siendo que ellos eran licenciados y acá Luis Vuitton eh se dedica a bolsas ¿no? entonces eh aunque digas pues no 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 le va a afectar porque pues yo me dedico a ayudar a la gente con sus con sus problemas legales y tú pues le ayudas con tus bolsas pero no es lo correcto ¿no? o sea eh yo ese es el consejo que yo les doy no se metan en esos problemas no plagien eh no copien ¿por qué? eh otro ejemplo es este eh eh lo he visto yo mucho en las personas que venden carnitas eh pues es también estás copiando el logotipo estás copiando la tipografía la letra eh casi casi el nombre el personaje eh entonces al principio puedes decir ah no más suena chistoso se puede llamar la atención ¿no? que también ese es uno de eh los principales objetivos de un logotipo que llame la atención pero que llame la atención de una forma positiva no de una forma negativa aquí a lo mejor dices híjole su carnita dices pues sí su carita ¿no? o sea es igualito y lo puedes ver pues como el humor mexicano lo puedes ver vaciado chistoso este cotorro o como quieras pero el tema es un tema legal ¿no? si te puedes meter en un problema eh por plagiar esta marca y eh aquí algo bien importante ¿no? el ser ya tiene en nuestro cerebro ya tiene eh la memoria de su carita ¿vale? entonces si nosotros plagiamos con esto le estamos dando más más este publicidad a su caritas porque inmediatamente nuestro cerebro ya identifica las su caritas aunque tú seas de carnitas aunque tú vendas otra cosa ya nuestro cerebro inmediatamente se va a su caritas entonces pues tampoco funciona mucho la verdad y hay un estudio eh de 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 neurociencia donde si haces esto le das más publicidad a la marca que estás plagiando entonces en vez de beneficiarte pues estás beneficiando a la otra marca entonces es complicado entonces yo sugiero que mejor hagan algo original si ya van a invertir en una en imprimir una lona en todo eso pues pues inviertan un poquito más para hacer algo propio y que se posicione su propia marca no posicionar la marca que no necesita ya publicidad créanme que su carita ya no necesita más publicidad ni el tigretoño ni todas estas cosas pero nuestros negocios si necesitan que el mundo los conozca entonces ese también es otro consejo que les puedo dar otro consejo es debe ser agradable a la vista debe 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 de decir esta parte de que debe de comunicar aquí pues si cumple el objetivo de comunicar de qué se trata el logotipo aquí del nuestro aeropuerto que no sé qué tan orgulloso sentirme de este logotipo este a en mi punto profesional no me gustó se ve la verdad se ve muy chafa parece que pusieron unos elementos sin ningún fin entonces la verdad no es agradable a la vista de mi punto personal ahora no necesitamos ser diseñadores ni artistas para saber y decir este logo no está padre no está bonito y si lo comparamos híjole pues nos deja mucho que desear no es un gran ejemplo este el de parís el aeropuerto de parís un logotipo súper sencillo súper bonito una tipografía bien seleccionada una letra bien seleccionada colores la verdad está muy muy elegante este logotipo pero me van a decir no pues cómo te comparas con los grandes no esto también marvinosa es así bueno el dorado es de medellín colombia el aeropuerto entonces pues bueno colombia méxico pues si tenemos muchas cosas en común pero vean su logotipo pues está bonito está sencillo bonito elegante también no es el mejor a mi parecer pero cumple con el objetivo comparándolo con el de nuestro próximo aeropuerto entonces complicado el tema sí pero y aquí fíjense lo más triste es que en méxico realmente hay mucho talento hay mucha gente que pudo haber hecho algo mejor este nuevo aeropuerto no sé eso es lo lamentable que realmente yo considero que en méxico hay mucha gente profesional mucha gente que pudo haber hecho algo más 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 bonito más más acorde entonces hay la gran diferencia entre debe que un logotipo sea agradable a la vista y el que no si tienen dudas ahí me escriben hay otro digamos que un mito dicen que los logotipos deben de ser sencillos pero como les dije desde un principio no hay logotipo perfecto todo debe ser a la personalidad a la medida de la marca de la empresa en este caso esta es una ferretería que vende de todo vende y eso fue lo que quisimos reflejar no vende por ejemplo o distribuye todo lo todo lo del catálogo de trooper entonces imagínense entonces tiene desde productos de iluminación tiene desde un clavito desde plomería desde cerrajería desde herramienta desde metros desde cosas para el hogar cosas para la industria entonces por eso englobamos todo esto para que reflejara que es una ferretería y que puedes conseguir de todo para que vean entonces sencillo complejo depende de tu marca depende de que estás ofreciendo vendiendo entonces esta regla pues puede aplicar tanto para sencillo o complejo eso ya se lo dejamos al criterio de quien les vaya a ayudar a realizar su logotipo muy bien pues vamos a continuar ah esta es la marca que les decía que estaba interesante también como les decía debe de reflejar el giro de su empresa aquí estamos dado por entendido estamos dando por entender perdón que es palacios peludo que está vendiendo que está consintiendo a los peludos llámese perros gatos ratones infinidad de animalitos mascotas animalitos de compañía él por ejemplo tenía un buen logo su primer logo estaba muy bonito pero no lo tenía registrado y la marca él se apellida palacios y antes se llamaba su marca era palacio palacios no me recuerdo no recuerdo su nombre pero me habla un día mi amigo manuel se llama manuel el dueño de esta marca y me dice bien espantado que le había había marcado una señora exigiéndole que ya bajara todo lo de su marca que bajara todo lo del diseño que quitará sus etiquetas él ya tenía página de internet y que la eliminara y toda la onda y pues me habla y me dice oye man fíjate que me acaban de decir esto 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 no seas malito chécalo por favor y pues les digo que yo sé poco sobre registro de marca me metí a limpi y efectivamente la marca ya estaba registrada con un logo la verdad pues no estaba tan bonito como el de él y pues lamentablemente tuvo que rehacer todo y esto fue lo que nosotros le rehicimos hicimos este nuevo logotipo para él y ya lo pudo registrar no tuvo problema ya es dueño de la marca dueño del logotipo y ahorita está muy feliz con su marca entonces ese es el riesgo de que les digo a lo mejor invertimos ya en un logotipo bonito bien hecho o mejor pensado es un tema que vamos a tocar más adelante de a quién le mando a hacer este logotipo quién es el profesional la persona que me va a ayudar a hacer mi marca lo vamos a platicar más adelante pero si ya hicieron esta inversión de un logotipo bien hecho bien pensado pues ahora hagan la inversión para registrarlo y que ustedes tengan pues todos los derechos sobre su marca y puedan explotarla y hacer lo que se les venga en ganar y al final si la marca no funciona el negocio no llega a prosperar pues lo pueden vender sin ningún problema y lo pueden vender hasta más caro entonces eso también es un beneficio del poder registrar su marca de hacer un logo que sea registrable porque a lo mejor el logo puede estar muy bonito pero puede parecerse a uno que ya existe entonces ahí esos detalles necesitan revisarlos y checarlos con alguien experto en el tema y ya pues entramos a la parte un poquito más técnica y esto es para que también lo tengan en mente para que ustedes conozcan qué tipos ya de logotipos hablando técnicamente existen por ejemplo está el logotipo que es sólo una palabra puro texto el segundo tipo de logotipo clase o clasificación es el ISO logotipo que aquí hay texto y hay una imagen pero las dos cosas tienen que funcionar están funcionadas o sea están unidas y si quitamos una cosa un elemento se ve raro el logotipo ya no funciona tanto a lo mejor Pizza Hut solito con la pura tipografía o la pura letra sí funciona pero el sombrerito que tiene arriba ese ya no funciona o el techito que tiene arriba ese ya no funciona solito ya no entenderíamos qué marca es entonces esa es la diferencia entre un ISO logotipo que tiene a lo mejor varios elementos que estos varios elementos hacen el conjunto y uno sin el otro no funciona el tercer tipo es el imagolo tipo este logotipo sí puede tener dos, tres, varios elementos y sí pueden ser diferentes y pueden funcionar solitos reconocemos la marca si nosotros únicamente vemos el texto de Pepsi sabemos que es Pepsi si vemos el circulito impreso en una playera sabemos que es de Pepsi por los colores, por la originalidad la forma que ya tiene este logotipo pues aquí sí pueden tener varios elementos muchos elementos y funcionar todos por aparte y conocer e identificar la marca y el cuatro es el isotipo que este es un símbolo nada más ya conocemos es muy famosísimo el de Macintosh el de Twitter también que el pajarito sabemos que ya es el pajarito de Twitter este infinidad hay muchos logotipos que solo son la imagen sin texto sin nada y funcionan súper bien vale este también son varios ejemplos para que vean ve el logotipo Disney, Coca-Cola Zara ¿qué más puede ser? FEMSA por ejemplo también lo que les decía de Inditex también es puro texto y magolotipos tipografía más algún otro elemento tipografía más un símbolo o algún otro elemento Spotify Puma Adidas también tiene el triangulito y Adidas infinidad Nike la palomita y el texto de Nike ah pues está de los dos lados el isotipo el de Macintosh el de Lacoste el de Nike y el isologotipo que aquí sí por ejemplo el de Starbucks pues no funciona bueno también yo lo he visto yo he llegado a ver el de Starbucks con la pura sirenita y ya sabemos que es Starbucks en el caso de Burger King pues tal vez como cualquier otro logotipo de ese tipo sí puede funcionar el texto pero si solo vemos la hamburguesa y el círculo a lo mejor difícilmente si no estamos familiarizados con la marca nos va a costar un poquitín de trabajo saber que es de Burger King por aquí creo que tenemos una pregunta no no tenemos preguntas muy bien aquí también abusados con este tema de lo que es un logotipo y lo que es una marca y lo que es un concepto son tres universos totalmente diferentes y les voy a poner un ejemplo para que quede más claro por ejemplo está Cielito Querido que es una marca mexicana de café es un estilo Starbucks pero más como más mexicano más tropicalizado se le llama así cuando llega a una marca a una región a una cultura a una sociedad entonces se tiene que adaptar a esa sociedad a esa cultura por eso se le llama tropicalizar entonces Cielito Querido es una marca de café que esa es la marca su logotipo más bien perdón ese es el logotipo Cielito Querido es el logotipo la marca es todo lo que gira en torno al logotipo por ejemplo aquí estamos viendo que lo que lo hace diferente a Cielito Querido de Starbucks por ejemplo pueden ser sus vasos en sus vasos tienen frases chistosas frases alegres muy mexicanas también imprimen los platos igual con frases muy originales las sedilletas los terrones de azúcar vienen envueltos en un papelito con frases muy mexicanas entonces digamos que esa es la marca ocupan sus colores ocupan todo este 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 contexto para crear un universo y ahí esa es la marca entonces tenemos el logotipo Cielito Querido su marca y el concepto es toda esta parte mexicana entonces agarraron como este colorido como este esta mexicanidad la agarraron para apropiarse de ella y explotar su marca entonces son tres conceptos diferentes muchas veces nosotros como emprendedores solo nos llegamos a quedar en la marca hacemos un logotipo bien hacemos una marca con un hacemos playeras gorras termos todo todo el contexto pero nos falta el concepto que eso ya es un poco más complicado de realizar si necesitas ahí tener o hacer un análisis muy profundo sobre qué tipo de concepto quieres hacer sobre la marca muchas cosas que ya más técnicas que no es tan no es tan fácil hacer un concepto de esto estas porque pues son marcas son franquicias entonces invierten mucha lana para realizar estos conceptos pero pues también nosotros podemos hacer nuestros propios conceptos sin ningún problema a lo mejor a nuestro nivel no tan complejo como estas grandes marcas pero eso es lo recomendable tener nuestro logotipo hacer nuestra marca nuestro branding el famoso branding y ya nuestro concepto que ya es mucho más fuerte el concepto ya le llega más a la mente del consumidor ¿sale? y bueno por último y no menos importante cómo elegir al diseñador al profesional al amigo a quien ustedes quieran no sé no precisamente debe ser diseñador no sé o cualquier carrera que tenga fin con esto no cualquier persona puede realizar nuestro logotipo en primer lugar necesitamos ver su trabajo sea o no sea haya estudiado o no haya estudiado si se dedica a esto que chido que padre que bueno a lo mejor me he topado con muchas personas que solo son buenos ocupando los programas pero no tienen como un buen gusto no saben cómo elegir un buen color pero son extraordinariamente buenos en Illustrator Photoshop esos programas de diseño son muy buenos pero no tienen el buen gusto que es el buen gusto es elegir esos colores estas combinaciones y ese podría ser un primer consejo entonces hay que ver su trabajo y hay muchos tipos de logotipos ya los vimos entonces si yo voy a mandar a hacer un logotipo yo emprendedor voy a mandarle a hacer un logotipo a mi primo porque es bueno en la computadora pues necesito primero ver su trabajo necesito ver qué ha hecho y si va y si va acorde con lo que yo estoy buscando con lo que yo quiero con lo que va a reflejar mi negocio con lo que yo estoy buscando con lo que yo quiero si cumple con este objetivo ya eso es lo único que nos debemos de fijar ¿por qué? porque hay muchos estilos cada quien tiene un estilo aquí estamos viendo por ejemplo estos tatuajes me tocó en una entrevista que hice con un cliente eran unos chicos uno de bueno era un matrimonio y el muchacho el esposo era tatuador ¿no? y él mismo hizo esta recomendación en la que le estoy haciendo no vayas con cualquier tatuador ¿no? primero ten en mente qué tipo de tatuaje quieres y antes de que te tatúe fíjate en su trabajo para ver si su trabajo coincide con lo que tú estás buscando si te gusta adelante ¿sí? porque también hay muchos tipos de de tatuadores de estilos y lo mismo pasa en el diseño cada diseñador tiene un estilo tiene una forma de trabajar etc ¿no? aquí el ejemplo entonces imagínense ¿no? yo estoy buscando este una imagen súper realista y bueno pues lea voy con el amigo que empieza a tatuar y pues no tiene tanta práctica y me hace este tatuaje ¿no? y versus está también el otro el del tatuaje de lobo pues que igual es un un tatuaje muy realista pero vean la técnica vean vean el profesionalismo entonces a lo mejor mi amigo es muy buen tatuador pero no es bueno para este estilo para ya algo hacerlo algo más realista porque no tiene experiencia porque no no sé muchas cosas o a lo mejor no le gusta hacer ese tipo de logo de tatuajes y pues no lo hace realmente como yo esperaba entonces ese ese es el consejo otro también que me toca mucho ver y cuando yo fui empleado me tocó también tener mucha gente de diseñadores a mi cargo como muchos becarios digamos y un problema en común en general es que en la carrera no nos enseñan no nos conducen a interpretar lo que el cliente quiere podemos ser muy buenos diseñadores pero no podemos como captar esa idea del cliente entonces abusados también con ese tema pueden ser muy buenos pero no captarnos la idea interpretar lo que el cliente está buscando entonces ese es otro consejo a lo mejor ya encuentras que te gusta su estilo pero hay muchos cambios hay muchas variaciones este no sé por qué no es bueno interpretando lo que el cliente está buscando entonces ese es otro gran tema y eso esa habilidad pues la desarrollamos con el tiempo ya conociendo con la experiencia desarrollamos el saber que está buscando el cliente y el interpretarlo y hacer lo que le gusta entonces abusados con eso también y eso pues no se compra ni en la escuela no nos enseñan simplemente se va adquiriendo con el tiempo entonces hay gente que es muy hábil para eso y lo adquiere muy rápido hay personas que les cuesta mucho trabajo comprender lo que el cliente está exactamente buscando y necesitando ah está interesante bueno les platico dice Gladys soy Gladys López es mi logo en el me dedico a la presentación de formulación magistral en el área de estética y salud está muy técnico Gladys pero a ver en español o sea acuérdate que el 80% de la población no somos expertos en su tema entonces como lo dirías más sencillo más sencillo más en tanto tecnicismo vamos a copiarlo de todas si lo llegan a ver aquí está belleza y tiene como colorcitos pastelitos entonces considero que dice Neve Emprende Formulación ok a ver que nos dice Gladys ahí ya me llegó me parece que el tuyo Rafa pero a ver que era Gladys ok y que era Gladys a ver explícanos una forma un poquito más coloquial más sencilla abre tu micrófono Gladys es que creo que ella está en en facebook de la neurona creo que no está hola si se escucha soy Gladys López ah si Gladys si este si te escuchamos Gladys ok bueno la formulación magistral es como hacer preparaciones tipo botica de la abuela como droguerías como formulaciones de antes y esas van enfocadas a padecimientos de la piel ya sea para un sector específico por eso refiero a lo de salud y la parte de estética son preparaciones ya generales donde las puede adquirir cualquier persona por decir geles con efecto frío para los gimnasios no sé cremas para las manchas para las arrugas mascarillas y ya a ver y público querido audiencia querida refleja eso el logo de Gladys si no pónganos ahí en el chat pónganos si no refleja si o no ustedes que opinan que si refleja no refleja igual en los comentarios de facebook nos pueden decir si refleja eso no lo refleja dice mi buen querido Rodrigo que no Eddie dice que no Rosa dice que no dice Gladys con confianza Gerardo dice que no pues mira te voy a dar mi opinión como profesional muchas gracias a los que opinaron exactamente no está reflejando eso está muy padre tu concepto ya había escuchado hablar de eso uno primero es antiguo entonces son fórmulas muy buenas o sea a comparación de lo que ya existe de todo lo industrializado que ya hay tu sector es muy selecto o sea es para gente que es conoce y sabe o que quiere cuidar mejor su piel que no está buscando estas grandes industrias para mascarillas y esas cosas ¿no? antes este si cierto dice Rosa me parece más me parece más como marca personal exactamente yo también al principio antes de verla bien pensé que era tu marca personal pero entonces en un contexto de que estás cuidando la salud de una forma ancestral digamos o sea antigua este no moderna por lo poquito que yo sé del tema ahorita hay muchas emprendedoras que están haciendo maquillaje como antes que con polvos naturales y lo comprimen con unas maquinitas y ya te lo llevas o sea lo hacen a tu medida pero es con todo natural me imagino que es algo por el estilo lo que tú haces Gladys entonces este tipo de cliente no o sea yo por lo que sé es que no es muy barato a comparación de lo industrializado lo industrializado pues si es muy barato porque lo hacen en masa y lo que puede costar 100 pesos allá contigo puede costar hasta 500 mil pesos pero es porque uno es personalizado o sea a tu tono de piel a tu tipo de piel etc y es gente que aprecia más tener algo que va a cuidar realmente su salud lo industrializado desafortunadamente pues lleva muchos químicos este muchas cosas que en vez de ayudar pues perjudican a la piel entonces a mí se me gustaría pues que fuera un logotipo más que reflejara más esa parte de 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 lo viejito más antiguo este sin perder a lo mejor una esencia o sea el color se me hace bien el color se me hace bonito ese color pastel pero no sé como que le falta algo un toque como de de eso ancestral de eso artesanal para que ya entienda y salud pues sí algo algo que refleje salud este la marca se llama ni ni le vende emprende ni le nivel nivel es ni leve emprende es que ni leve me pasó lo mismo ya está ocupado ni leve para redes sociales ni leve es mi nombre al revés Evelyn pero como ya estaba ocupado ni leve pues ya le tuve que poner el emprende ya ok por ejemplo del nombre pues no le veo tanto problema pero el de emprende pues sí no me podría decir este salud o no sé no sé algo un eslogan por ejemplo en dado caso de que quieras conservarlo pues sí deberías de ponerle un eslogan de no sé mi prioridad es tu salud o este no sé nosotros tenemos nostalgia el cerebro siempre tiene nostalgia por lo viejito no sé si han escuchado esta frase de no sabíamos que éramos felices antes de la pandemia ¿no? ¿por qué? porque pues antes podíamos salir y hacer y no nos dábamos cuenta que éramos felices entre comillas ¿no? lo suico siendo feliz encerrado este pero hay gente que era salir y estar en la calle y hacer y subir y bajar y no sé reunirse con mucha gente y ahorita esta pandemia pues los encerró y tienen esa fase famosa de que no sabíamos que éramos felices antes entonces pues puede ser feliz antes y después pero está esa nostalgia de que y es una verdad antes las cosas se hacían mejor ¿no? porque no había tanta cosa industrializada entonces por ahí podrías tú llegarle a esa nostalgia a la gente que que antes te digo eso de los maquillajes comprimidos eso era de los primeros maquillajes entonces las abuelitas les tocó ese tipo de maquillaje entonces era una cosa extraordinaria a comparación de pues lo que hay ahorita entonces tú podrías llegar por esa nostalgia de que estamos haciendo en esta era digital en esta era actual estamos trayéndote lo viejito lo bueno lo que sí duraba lo que sí te hacía bien lo que ayuda al medio ambiente lo que ayuda a tu piel lo que realmente entonces tienes mucho que explotar ese es el concepto de la marca si tú quisieras conservar esta marca maneja este concepto de pues lo viejito lo ancestral pues es lo lo que funciona y lo que les funcionaba y lo que funciona ahorita entonces podría ser por ahí ok muchísimas gracias ay perdón ¿alguna otra duda? ¿no tienes otra duda Gladys? no ninguna ya me dieron como ideas por eso es lo que estaba diciendo o checar la parte de meterle un morterito o el equipo que ocupaban antes este herbolaria ándale sí gracias plantitas no sé algo que refleje este salud este bienestar eso ancestral sí 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 podría ser por ahí entonces para que cuando yo lo vea inmediatamente mi cerebro entienda que es algo de salud no sé qué pero algo de salud o de belleza gracias gracias muy nombre al contrario gracias a ti Gladys y vamos a pasar a nuestro segundo logotipo que aquí nos decía Rafa ay Dios nos comentaba Rafa que él se dedica a la parte de venta de criadera de animalitos de perritos que creo que si le escuché bien de erizos africanos ah erizos pero está también en el contexto de veterinaria así es bueno es que al principio era pura crianza posteriormente ya se amplió a veterinaria tienda de mascotas de hecho ya cambió el nombre ya no es criadero ya se llama Pet Pet de erizovillas y estos erizos sí son como para animalitos de compañía sí de hecho estamos registrados ante Semarnat este se manejan como animales exóticos entonces por eso es que bueno empezamos con la crianza aquí en México hace 25 años y ahorita bueno se ha se ha este conocido más el animalito y pues se empezó a dar el mantenimiento por así decirle de la cuestión médica ok pero los erizos no son rojos o sí no rojo es mi logotipo o sea toda la tienda la he manejado siempre rojo con blanco es que rojo ese color es o sea el cerebro lo identifica como de peligro este entonces como que rojo no bueno ya tienes una estrellita mi querido Rafa porque pues tienes un personaje que refleja que estás vendiendo erizos o que algo relacionado con los erizos este o cuerpo espino si no en mi caso no sé mucho este podría decir que es un cuerpo espino o algo así pero ya tienes un una palomita en ese en ese tema el color si yo no no te lo podía recomendar el rojo este porque si el rojo en el cerebro te digo que es peligro este te das cuenta en los anuncios el amarillo y el rojo lo ocupa mucho la industria de construcción por el tema de esas máquinas grandotas para que se vean este entonces como que el rojo no podría ser un color aparte tú estás vendiendo mascotitas animalitos de compañía entonces algo como más más cercano a la familia este podría ser un azul este un grisecito hay hay gris azulados este podría ser por ahí este o agarra un color de él si te gusta por ejemplo el rojo puedes cambiarlo a café café es combinación del rojo con el azul entonces podría ser también un café tú puedes explotar mucho tu marca con este personaje mira te voy a enseñar este te voy a dar un ejemplo a lo mejor el personaje lo puedes hacer lo puedes animar un poquito más este meterle un poquito más de producción y explotar al personaje en este caso te voy a enseñar tenemos al Tito no sé si se llegue a ver si se ve mi pantalla tenemos este personaje que es el Tito de Iloncetito que este lo vestimos como no tienen una idea mira de calaverita del concurso es el lobo normal del día de la mamá este híjole del Tito tonta o sea de ahora en la pandemia de tres reyes magos o sea de Santa Claus pero porque el personaje se presta punto número uno se presta punto número dos pues está pensado para que él sea como el representante de la marca como que el animalito sea el el portavoz de la marca entonces mira en el aniversario entonces podrías tú explotar mucho tu tu erizo hacerlo un poquito más animado y jugar con todo esto esto funciona no tienes una idea la gente inclusive o sea hicimos las playeras de estos clientes con el Tito sin la panza la cola atrás y o sea la gente les pedía playeras y o sea les gusta mucho el personaje les hemos hecho cojincitos con estos personajes y te lo juro que la gente lo ama lo quiere entonces esa es una estrategia de branding de la marca que empezara a hacer las playeras cojincitos uff infinidad de cosas que se pueden hacer entonces lo vestimos según la ocasión el 14 de febrero lo vestimos y lo ponemos de cupido de todas las cosas para vidas y por haber entonces este para que puedes jugar mucho con eso ah ya me mandaste el otro ah fíjate ya es como como si tengo razón vean como también si lo explota pero en sí en sí este no es tu logotipo o sí o ya lo cambiaste no este ahí ya ya está un poco más cambiado no no he cambiado el logotipo pero aquí ya le hicimos un tipo un personaje ya no lo manejamos tanto como el logotipo pues ese podría ser tu logotipo mira está está muy padre muy simpático este sí así puedes hacerlo tendría mayor impacto la marca este y ya como recomendación extra pues como le decía a Gladys acuérdate que la mayoría de nosotros no sabemos nada de tu producto de tu servicio entonces en redes sociales puedes comunicar por qué es bueno el urón por qué bueno por qué es bueno este el erizo o sea a diferencia de perros de un gato no sé de un ratón los beneficios que llega a tener este este erizo por ejemplo a ver platícanos qué de beneficio tiene si yo tengo un ericito de mascotita bueno a diferencia de perros y gatos el erizo por ejemplo este hábitos nocturnos todo el día está dormido cuando llega uno de trabajar o llegas de la escuela pues le dedicas el tiempo y él ya está despierto a partir de las seis y siete de la noche este otra de las ventajas es que pues hacen poco del baño y pequeño se cambia nada más una parte porque se les enseña a una esquina a un esquinero como tipo los hurones o como los gatos y quitas ya nada más este la letrina o lo que le pongas el traste con los desechos y pues no no huelen tan feo entonces si tiene muchas ventajas a comparación de perros y gatos menos tiempo y este y son animales que también se llegan a pegar con uno fíjate si no tener un perro es este yo no tengo perros si me gustan híjole pero es bien complicado si me parece lo que dice Gladys aquí en los comentarios que bonito erizo pregunta si funcionaría más si le pusieran un nombre como Tito el gato o así genera como erizo si o sea te puedes ponerle un nombre al erizo y que él sea el portavoz de tu marca de la marca pero mira por ejemplo aquí ya cambiaste el naranjita ya no es el erizo rojo a lo mejor este las letras son rojas y todo lo demás pero el erizo ya es un color más amigable un naranjita con un beige este aquí ya está un poquito más más como tiene un poquito más de armonía el personaje que así como de rojo de trancaso pero sí 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 entonces explota explota el personaje este de muchas formas lo puedes hacer y te digo al final funciona mucho porque la gente que anda buscando un erizo o le gustan los erizos este o tan solo le da curiosidad el personaje se va a meter y va a ver qué estás haciendo qué estás vendiendo eso ya es tráfico ya te lleva que la gente esté este este curioseando ahí en tu facebook en tus redes en tu sitio todo eso entonces sí esa es la mi recomendación está padre que comunique que estás comercializando este criando erizos este pero sí el rojo sí se me hace un color muy intenso para para algo que es algo tierno a lo mejor puede ser algo más amigable este te digo al final es familia ¿no? ya te tener cualquier mascota cualquier animalito de compañía ya lo hacen parte de nosotros entonces este sí busca unos colores más amigables más familiares para que la familia se identifique más con esos personajes ¿alguna otra duda mi querido Rafa? no 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 ninguna al contrario agradezco las ideas que me diste ahorita sí ya lo veo de diferente forma ya con estas ideas de verdad que que sí es otra es otro es otro este concepto a pesar de que yo me dedico a lo de sistemas pues no no este no no lo había pensado de esa manera que que bueno tú lo enfocas este y pues tengan una marca presumible que ese es nuestro objetivo ¿no? ayudarles digo al final a nosotros también nos pasó de crear la marca crear el nombre y es todo un show la verdad entonces sabemos lo difícil que es este hacer todo eso pero con nuestra ayuda pueden mejorar mucho y pues no se pierdan nuestras próximas pláticas que también van a estar muy interesantes la de chatbots facebook instagram y vende tu idea en 5 minutos también van a estar muy interesantes y en febrero pues regresamos con otras pláticas por ahí si alguien más tiene una duda con mucho gusto este también este si quieren ver nuestras pláticas pasadas pueden ingresar a conferencias neurona del rescate aquí se van a facebook a youtube y ahí están o si no nos vamos a subir de nuevo entonces pueden visitar o pueden vernos por ahí pueden vernos por cdmip pueden vernos por el canal que ustedes quieran aquí están se va a quedar esta página para que cuando gusten puedan repetir las pláticas que tuvimos y las que tendremos próximamente y pues no se si tengan alguna otra duda más o algo más en que les podamos ayudar no pues bueno entonces pues agradezco mucho la participación la presencia este espero pues lleven esto a la práctica no que solo se quede como no lo echen en costal roto llévense un consejito y aplíquenlo ahorita vayan y aplíquenlo ahorita para que puedan mejorar su marca su concepto su marca su logotipo todo lo que puedan mejorar entonces siempre hay algo que mejorar eso es lo padre de los negocios y nunca es tarde a veces me toca a dos clientes que dicen es que yo no cambio mi logo porque ya me reconocen con el logo pero el logo pues si se debe de ir cambiando conforme el consumidor va evolucionando entonces no hay tampoco un tiempo donde podamos decir ah tu logo dura 10 años ¿no? si tienes un buen logo y te ha durado 10 años y sigue funcionando adelante pero si ya no funciona pues si hay que refrescarlo entonces eso no lo va pautando el consumidor el cliente todo el entorno entonces hay que ser muy inteligentes para tener los ojos bien abiertos cuando no esté algo funcionando lo cambiemos de voladísima pues muchas gracias de voladísima de voladísima de voladísima de voladísima de voladísima chau